El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por el chavismo, dio como ganador de las elecciones presidenciales venezolanas a Nicolás Maduro, bajo fuertes denuncias y señalamientos de fraude por parte de la oposición y la comunidad internacional. Con el 80% de las actas escrutadas, el Consejo Electoral en manos del régimen chavista atribuyó el triunfo a Maduro con el 51.2% de los votos, contra el 44.2% del candidato de la unidad opositora Edmundo González. La oposición venezolana liderada por María Corina Machado y Edmundo González desconocieron los resultados. La jornada electoral histórica estuvo marcada por una alta participación ciudadana y un entusiasmo masivo en las calles en demanda de un cambio político. Sin embargo, el proceso electoral ya estaba minado por múltiples trampas electorales del régimen en el Consejo Nacional Electoral, acompañadas por un Estado represivo. Y las actas electorales oficiales que circularon en redes sociales contrastan con los resultados ofrecidos por el Tribunal Electoral de Nicolás Maduro. Las encuestas internacionales a boca de urnas, como la de Edison Research, también confirmaron la tendencia de las encuestas previas a la elección, que le dan el triunfo a Edmundo González con una amplia ventaja de más de 30 puntos de diferencia sobre Nicolás Maduro. En que Edmundo González Urruquia obtuvo el 70% de los votos de la elección. Las dictaduras de Nicaragua, Cuba, China, Irán y Rusia fueron los primeros en felicitar al líder venezolano por la victoria que él mismo se ha atribuido, mientras líderes europeos y de otros países occidentales han rechazado los resultados y han exigido transparencia en el recuento de votos. Previo a las elecciones, la dictadura venezolana impidió el ingreso al país de observadores internacionales de la Unión Europea y de varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como de una delegación de expresidentes invitada por la oposición venezolana para ser testigos de la jornada electoral. El Consejo Nacional Electoral Chavista también denunció un supuesto hackeo en la transmisión de datos que prolongó la espera de los resultados y amenazaron con judicializar a los presuntos responsables a los que no mencionaron, pero insinuaron que eran parte de la oposición. Hasta el cierre de esta edición, la tensión política en las calles de Venezuela estaba en ascenso. Miles de ciudadanos en diferentes barrios de Caracas y del país salieron a las calles a denunciar el fraude electoral.